todas las emociones el faz de santa ana ha ganado completamente ganó porque ganó toda la gente está feliz acá feliz feliz o no y ustedes los hitos ganaron acá no hombre si la gente está emocionada aquí la gente está emocionada están felices están por todos lados está acá está allá y están en todo el hill wow this is crazy man this is uh everybody is so excited about all this this is crazy first time that the fast won for so many years man so many years we couldn't win anything now it looks like we got it wow i'm very impressed wow look at all the look at all the excitement here it's crazy this they have fireworks wait look at that They're so excited They're looking like This crazy thing Fireworks All I say is This crazy thing Everybody's excited here Actually I haven't been in something like this before For so long So this is kind of fun Wow Crazy man Ganado bro No there's another There's another one This friend We're going to play Of course I'm here with a lot of pride The one who is in the outside And the one who is in the inside As the one who says In the Salvatorens And my friend Correcto También está disfrutando También está sufriendo Por cuánto tiempo no habíamos ganado El Fast no había ganado Ya tenemos ratos ¿Cómo cuánto? ¿Unos cinco años? 16 años Oh my God 16 años Wow Por eso que toda la gente está emocionada ahorita Yo no sabía eso Wow 16 años Wow No sé Yo no le puedo decir Con orgullo Que Dios nos escuchó Porque no Dios no se escucha Dios no hace No hace cuenta de eso Simple y sencillamente Dios nos está bendiciendo Desde el primer momento Que recibimos Un buen presidente Que le ayudó A las personas Adultas Mayores Ha empezado todo el cambio Allí Empezó el cambio Que no estamos tratando Carlos Mira toda la gente Está emocionada acá Toda la comunidad De acá está feliz Wow This is crazy Lo único que le puedo decir Ante cámaras Que las personas De la tercera edad Hace muchos años Estaban abandonadas Ahora sabemos Porque con esta Con esta carne También ellos van a ser beneficiados En algo En mucho En poco Pero Dios aprendiste Algo alegre Con mucho orgullo Con mucho respeto Salud Por eso Eso merece salud hermano Wow Aquí esta cosa Te pone bien excitada La emoción Está fuerte Todos están aquí Como como ya Todos están aquí Como Si mis amigos Celebran Es porque Están contentos No es porque Están bandas Es que todo Como le diga Está la señora Viene y ganó La señora Ahí también está contenta Ahí está el campeón Ahí 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 está el campeón Ahí 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 está el campeón Ahí 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 está el campeón Wow Esto está loco Tengo que hacer una corte Aquí ahorita